¿Qué es lo que se ha hecho en el cine? Me retrocedí montones de años, ¿viste? A emocionar, lloré, reí. Muy lindo porque, ¿viste? Tanto tiempo de que no íbamos al cine. Años que no íbamos al cine. Y era en un grupo así con todos ustedes, ¿viste? De hermosura. No, a mí eso me pone contenta. Y sentirnos reír a todos, que disfrutan de lo que uno está viendo, me encanta. Yo me sé de chica. Sí, es una emoción tremenda. Te agarra una emoción porque vos escuchás esa música fuerte, escuchás todo. Y lo ves en el antepantaje. Qué lindo que es. No, son casos de la vida cotidiana que a veces queremos... Y nazco, a volverse, a matarse. Era el divino Pepe. No sabes, para la tiempo. No, no, no. Se dan manijas, se dan manijas y pudren la existencia más de uno. Y después, ¿dónde fueron a parar? ¿Qué le pusieron en el título del diario? Este, muerte pasional. No, boludo que se agarraron una trompada porque se bajaron una al otro. Y ese día, hace sí, unos 10 años que no iba. Y fue la que cuando se estrenó, Tintami. Y la película esta de la vida es bella. El cine yo no iba de... ¿Qué? Ni con mi esposo me iba al cine. Yo solo me iba cuando era soltera. Pero ahí me enamoré de todas las películas que me he visto. Le voy a contar una verdad. Hermosa, hermosa. Yo no pensé nunca que iba a ir a ver tan hermosa película. Me enamoré. ¡Me enamoré! Gracias por ver el video.